Se dice la mañana con 13 minutos en otros temas. Muchísima atención, les contamos que los residentes en la provincia del Carchi convocan para este día una gran movilización ciudadana en rechazo a la falta de apoyo por parte del gobierno central. Hacemos contacto con nuestro compañero Jairo Jacome para quien nos tiene un avance sobre la medida de hecho anunciada para hoy. Buenos días, Jairo. Gracias, buenos días. Como lo anunciamos hace pocos minutos, los sectores productivos, el sector comercial, agrícola, ganadero y de igual forma las autoridades de los seis cantones de esta provincia apoyan esta medida de hecho. Recibir la atención del gobierno central que ha tenido en el olvido a este sector fronterizo, dicen las autoridades. Escuchemos. La constitución establece claramente una atención preferencial a las zonas fronterizas. Estamos pidiéndole un plan de reactivación económica de la provincia del Carchi, un plan que contemple medidas de inversión. En esta gran movilización provincial no se descarta el bloqueo de vías e incluso el puente internacional de Rumichaca. La idea es presionar al gobierno y recibir la atención en diferentes puntos que los resumimos a continuación. Está la eliminación definitiva del pago anticipado del impuesto a la renta, está la terminación de la Panamericana, la conocida E35 en el tramo Ibarra-Rumichaca, está un IVA diferenciado para la provincia del Carchi y así otros temas de carácter económico para la provincia del Carchi. Bien, pues nosotros estaremos atentos del desarrollo de esta noticia y los tendremos informados oportunamente. Hasta entonces, retornamos a estudios. Buenos días. Buenos días también para ti, Jairo. Muchas gracias por la información, amigos. Les contamos que la provincia del Carchi amanece con el bloqueo de vías en sus seis cantones como medida de presión para recibir atención del gobierno central. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Jairo Jacome, quien se encuentra en el puente internacional de Rumichaca, para que nos dé más detalles de esta movilización provincial. Jairo, buen día. Gracias, buenos días. Así es como estaba previsto. Desde tempranas horas se tomaron varios adductos de la provincia del Carchi, incluido el puente internacional de Rumichaca. Como podemos observar en este momento, son varios ya las personas que han llegado hasta el ducto internacional para presentar su queja y recibir mayor apoyo del gobierno central. Lo que están manifestando es que los representantes de diferentes sectores, como el transporte, comercio y sector agropecuario, entre otros, puedan tener el respaldo del gobierno central con esta medida de hecho. Escuchemos algunas de las versiones de los coordinadores y dirigentes de esta medida. El Carchi nos hemos movilizado para decirle al gobierno del señor presidente Lenín Moreno que necesitamos atención, que basta de abandono, que basta de olvido. El Carchi también es Ecuador y hoy su pueblo se está expresando. La manifestación será hasta que reciban respuesta. Hasta recibir respuesta, el Carchi se moviliza por sus derechos y para pedir la atención urgente de todo el gobierno ecuatoriano. ¡Nomás será vencido! ¡Nomás será vencido! El Carchi se mantiene aquí vigilante en el puente internacional, como de igual forma, en varios sectores de la provincia a fin de habilitar las vías, algo muy difícil. Como de igual forma, pues existe una gran contradicción con la convocatoria a la asistencia a clases entre la zonal y lo distrital. Esto será complicado debido a que no hay servicio de transporte en toda la provincia, ni interprovincial, intercantonal, ni taxis, ni camionetas, ningún servicio público. Varios son los sectores que han sido bloqueados y como podemos observar aquí también en el puente internacional de Rumichaca, se van sumando los manifestantes en esta protesta. Este es el informe que tenemos al momento, nosotros estaremos pendientes y los mantendremos informados oportunamente. Hasta entonces, buenos días. Buenos días para ti también, Jairo. Gracias por la información. Es la protesta de los habitantes del Carchi que reclaman mayor atención por parte del gobierno. Ya lo ha dicho, no hay en este momento servicio de transporte de ningún tipo dentro de toda la provincia. Lo que afecta directamente sobre todo a los estudiantes que han sido convocados por el distrito a que asistan hoy a los diferentes establecimientos educativos. Nosotros en nuestras próximas emisiones estaremos ampliando esta información.